¡Aquí! ¡Sandle! Sí, la sombrilla. Ah, la sombrilla. ¿Y este? ¡Sapas! ¿Tapas? No, tapas. ¿Y la chaqueta? Como la chaqueta. Mira la chaqueta. ¿De quién es esa chaqueta? Ela. ¿De Ela? Sí. Ah, ¿y este es el yate? Este. ¿Sí? Ahí van. ¡Hola! En el agua, sí. Pero no hay que chupar dedo. ¡Muy grande el yate! ¿Sí? ¿Esta es la pala? ¡Tutuba se cayó! ¿Se cayó así? ¿Sí? ¿Maki? Sí. Ok. Mira, ahí van remando. Por el agua. Poc.